Hoy día es imposible conseguir un respirador. Chino nos va a tener porque nos encargamos en el mes de enero. La pandemia del coronavirus es una amenaza formidable. Es un peligro gigantesco. Es un desafío enorme que tenemos que enfrentar. La pandemia del coronavirus es una amenaza formidable. Es un peligro gigantesco. Es un desafío enorme que tenemos que enfrentar. ¿Qué pasa si este virus muta de una forma más benigna? ¿Qué pasa si el virus muta y se pone buena persona? La única manera de protegernos para el futuro de esto es que en la mayor cantidad de gente se contagie. La única manera de protegernos para el futuro de esto es que en la mayor cantidad de gente se contagie. La virtud de la humanidad fue de verdad progresista. La pandemia del coronavirus es una amenaza formidable. Es un peligro gigantesco. Es un desafío enorme que tenemos que enfrentar. La pandemia del coronavirus es una amenaza formidable. Es un peligro gigantesco. Es un peligro gigantesco. Es un peligro gigantesco. Es un peligro gigantesco. Pero no hay motivo para tener pánico. Esta enfermedad afecta a pocas personas. Me puedo juntar con un grupo de amigos a tomar un café. Me puedo juntar con un grupo de amigos a tomar un café. Pueden haber múltiples ejemplos. Puede ser ir a tomar cerveza. Pueden haber múltiples ejemplos. Puede ser ir al comerse una empanada. La pandemia del coronavirus es una amenaza formidable. Es un peligro gigantesco. Es un desafío enorme que tenemos que enfrentar. La pandemia del coronavirus es una amenaza formidable. Es un peligro gigantesco. Es un desafío enorme que tenemos que enfrentar. No hay nada más perverse. Más cruel, más humano. De un régimen que niega la ayuda humanitaria a su lado. No hay nada más perverse. No hay nada más perverse. No hay nada más perverse. No hay nada más perverse.